Y seguimos recorriendo lo que tiene que ver con la situación de los biocombustibles en nuestro país, con la media sanción que ha obtenido este nuevo marco regulatorio, esta nueva ley de biocombustibles en diputados en los últimos días de la semana anterior. Estamos en contacto con Patrick Adam, quien es presidente de la Cámara de Bioetanol de Maíz. ¿Cómo te va Patrick? Muy buenos días, muchas gracias por atendernos. Muy buenos días, ¿cómo les va? Bien, bueno, ¿cuál es la situación, cómo están observando este contexto en donde parece ser que la política le ha dado vía libre a este nuevo marco regulatorio de los biocombustibles? Bueno, lo que salió de diputados es la media sanción de un proyecto retrógrada, mal pensado, que implica para el mundo de los biocombustibles, para la agroindustria y para el campo, un franco retroceso, tanto ambiental como económico y social. Lo que vamos a hacer ahora es explicar esta situación a los senadores para que ya sea vuelvan al proyecto que habían votado en forma unánime hace unos pocos meses de prorrogar la ley 26093, que es la actual, o de modificar lo que salió de diputados para que sea pasar de un mal proyecto a algo mínimamente aceptable. Patrick, son los pasos que hay que seguir, evidentemente, pero ¿hay expectativa certera? ¿Hay una cierta confianza de que se puede revertir esto atendiendo cómo se han dado los tiempos, cómo se ha votado y demás? Es difícil, pero también la contradicción flagrante que tienen los senadores, que hace cuatro o cinco meses votaron la prórroga de esta ley y ahora estarían votando algo que no tiene nada que ver con lo que ellos votaron. Lo de ellos fue unánime, esto fue que salió de diputados de sin consenso y creo que esa contradicción abre una puerta importante porque, en definitiva, diputados ninguneó lo que el Senado había sacado, abre una puerta importante para hablar con esos senadores y explicarles por qué es mejor una prórroga que un mal proyecto que implica la decadencia de toda una industria que invirtió 3.000 millones de dólares en 54 plantas con decenas de miles de puestos de trabajo diseminados en 10 provincias argentinas. Esto no es poca cosa. No, sin dudas. Ahora, lo que es difícil de entender, bueno, se entiende desde la política partidaria o simplemente desde otro punto de vista es muy difícil de comprender, el tema de la votación de algunos legisladores, diputados en este caso, que representan a provincias que son claramente afectadas, Santa Fe, San Luis, Córdoba. Es inexplicable que un diputado cordobés o santafesino haya apoyado esta norma es inexplicable y realmente me llenó de tristeza porque, por ejemplo, en Córdoba va a dejar a la industria funcionando al 40% de su capacidad instalada. Esto significa trabajar cuatro meses al año, cinco meses al año, con suerte. Van a cerrar muchas pymes de biodiesel. Es realmente una tragedia y no hay forma alguna de argumentar en favor de esta ley, sobre todo viniendo de estas provincias. Realmente me da mucha pena y mucha tristeza y esperamos tener un diálogo franco que no tuvimos en diputados, pero sí contamos tenerlo con senadores y poder corregir este proyecto. ¿Están así, Patrick? Uno entiende cómo se desalientan las inversiones, pero ¿peligran las plantas? ¿Se puede haber cierres, despidos? Pero si usted tiene una planta industrial en la que invirtió 300, 200, 400 millones de dólares según el tamaño, que va a funcionar al 25% de su capacidad instalada, el 40% al que me refería era en promedio, hay algunas que quedan al 25% de uso de su capacidad instalada, no veo cómo va a funcionar eficientemente o cómo va a mantener a todos su plantilla o cómo va a seguir. Es realmente grave la situación, no es un decir al pasar, es un hecho concreto que cuando bajen los cortes del 12 al 9% en biotanol, usted sabe que esa rebaja se concentra en el biotanol de maíz, además. Así, mágicamente, porque sí, sin argumento alguno, bueno, va a bajar al 9% y cuando baje al 9% va a ser exclusivamente esa baja para el biotanol de maíz. Iden para el biodiesel, el corte baja del 10% actual hasta el 3%. No hay forma de que funcionen las plantas y acá es muy grave porque también están perjudicando el agregado de valor en origen, la industrialización de la ruralidad. En el fondo lo que están buscando es reprimarizar toda la economía y realmente va contra el sentido común. Los biocombustibles en una generalidad, hay distintas plantas, distintos trabajos. ¿Por qué no han podido trabajar en conjunto, por ejemplo, con la caña de azúcar? Digo, porque la votación ha sido distinta, diferente, se entiende que se los perjudica menos. Digamos, ¿han logrado dividir allí a los biocombustibles? Bueno, nosotros trabajamos mucho con el sector de caña de azúcar, hicimos un proyecto de ley en el marco de la Liga, con las provincias, con los gobernadores, con todos los productores de biotanol y de biodiesel. Y a último momento apareció, que fue presentado en el Congreso por el diputado Carlos Gutiérrez de Córdoba ese proyecto, y a último momento apareció intempestivamente este proyecto, que dividió, sí, dividió en el sentido que a uno lo dejaba tal como está y al otro lo perjudica claramente, expresamente y violentamente. Por lo tanto, ahí se abrieron las aguas y el sector de caña de azúcar decidió acompañar esto, porque a ellos los dejan la misma situación en la que están hoy, como si hubiese habido prórroga, y a nosotros nos dejan una situación de caída brutal de actividad. Entendiendo esa situación, digo, se merecía trabajar más en bloque, ¿no? Esta situación y no las particularidades, me parece, digo. Estoy totalmente de acuerdo, es una pena que no se haya logrado eso. El oficialismo logró quebrar, porque estábamos trabajando en bloque, esa unidad que teníamos, y bueno, que es una enseñanza, porque hoy nos toca a nosotros, mañana con la misma arbitrariedad les va a tocar a otros. Patrick, y con respecto a esta situación, la de planta, la capacidad ociosa, ¿de qué tiempo estamos hablando? ¿Ya se está trabajando, reduciendo los costos, el personal, la capacidad ociosa comienza a aumentar? ¿O todavía estamos en un nivel de producción regular, medio? El nivel de producción es regular, medio, porque además hay una fuerte caída de la demanda, producto del menor consumo de naftas, de la recesión, de la pandemia. Estamos viendo escenarios, pero vamos a dar la lucha hasta el final en el Congreso, y después veremos dónde estamos parados, y vamos a analizar la situación del sector y ver cómo seguimos. Bueno, tiene mucha expectativa con lo que puede llegar a suceder en senadores. Desde aquí, observando cómo es el transcurso de la política y los órdenes políticos, uno cree que es bastante complicado de dar vuelta a esta historia con la prórroga de la ley de los biocombustibles. Pero, ¿están cimentados en alguna declaración, en alguna reunión con senadores, o tan solo dentro del sentido común que puede llegar a tener desde la vista de ustedes? No, no, tenemos para esta semana reuniones con muchos senadores para dialogarlo con toda franqueza y que puedan corregir este proyecto. La esperanza es lo último que se pierde, y la política es el arte de lo posible. Todo es posible, especialmente la política argentina. Yo creo que puede primar el sentido común en el Senado, y que estemos hablando de futuro, de segunda generación de biocombustibles, de biocombustibles para aviones, para las compañías navieras, y hacer de esta industria una potencia. En la Argentina tenemos todo para hacerlo, así que confío en que vamos a poder dar unos pasos. El contexto internacional, le pregunto esto sobre todo por la decisión de Biden, el presidente de los Estados Unidos, que ha tomado también una decisión contraria a los biocombustibles, o al menos no a su progreso. ¿Tiene incidencia? ¿Puede llegar a complicar ese contexto internacional? No fue Biden, fue la Corte Suprema de Estados Unidos que dijo, y tampoco es en contra, de hecho Biden acaba de girar 700 millones de dólares para la industria de biocombustibles para sostenerla en los Estados Unidos. Fue la Corte Suprema que pidió que no sea obligatorio, mandatario el uso de biocombustibles, porque estaba en contradicción con otras leyes, es un tema técnico, jurídico, muy específico, pero para nada está en contra, y al contrario Biden lo quiere desarrollar. De hecho tiene la agenda ambiental, una de las agendas ambientales más progresistas, y más inteligentes y agresivas, diría, y enérgicas que hay en el mundo, y se está transformando en un faro para el resto del planeta. Rápidamente los países que no cumplen con los acuerdos internacionales, como la Argentina, o que entran en default ambiental, como la Argentina, mediante este tipo de leyes, la van a pagar caro porque van a ser sancionados para el comercio internacional. Patrick Adán, muchísimas gracias por el contacto, como siempre, para Contra el Diario Federal, y esperemos que esta situación se pueda revertir para el sector y para el desarrollo económico del interior del país, como significan los biodiesel. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, un gran abrazo. Hasta luego.